El hombre que arrojó al perro Benito a un caso con aceite hirviendo en Tecámac, Estado de México, y quien fue detenido este martes en Coyoacán, Ciudad de México, fue golpeado por gente molesta por la agresión en contra del lomito. Sucedió tras haber sido llevado a la Agencia 50 del Ministerio Público de la Fiscalía Capitalina para un certificado médico. Al salir de las instalaciones ubicadas en la colonia Doctores, recibió insultos de todo tipo, golpes y hasta un zape. ¿Qué te hizo Benito? le gritaban. El hombre, identificado como Sergio N., que lanzó al perro al caso, tuvo que regresar a la Agencia 50 del Ministerio Público, pues le faltó una revisión ocular. Las agresiones contra el hombre siguieron sin que pudieran evitarlo quienes lo llevaban en custodia. Tras ser detenido en la Alcaldía Coyoacán, fue trasladado a la Agencia del Ministerio Público número 50 de Capital, luego de ser certificada a su estado de salud. Fue trasladado en un convoy al Ministerio Público de La Palma, en San Cristóbal Ecatepec. Ahí fue presentado y, luego de permanecer alrededor de 10 minutos, fue trasladado al reclusorio de Chiconautla, en Ecatepec. Luego de leerle sus derechos, fue ingresado al área de aduanas. Se espera que este miércoles sea presentado ante un juez de control para llevar a cabo su audiencia inicial. Desde el domingo pasado comenzó a difundirse ampliamente el video que muestra cómo un hombre arroja un perrito a un caso de aceite hirviendo frente a una carnicería en Tecámac. El suceso causó indignación y tanto usuarios como autoridades comenzaron a difundir información sobre el posible agresor a fin de dar con su paradero. Luego de salir de la carnicería, en la que amagó al personal con un cuchillo, el hombre agarró a un perrito al azar y, para amedrentar al dueño del establecimiento, lo arrojó a un caso con aceite hirviendo. Después, escapó a bordo de un vehículo blanco. Aunque el dueño de la carnicería trató de auxiliar al lomito, este falleció unas horas más tarde, a causa de las quemaduras que le causó el hombre al arrojarlo al caso con aceite hirviendo UNO TV.